Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Psicoactiva. Hoy vamos a hablar de un concepto que mucha gente conoce, pero pocos saben el matiz importante de ese concepto. Vamos a hablar de la agorafobia. Muchas personas creen que es fobia a estar en un espacio abierto o a estar en un espacio público. Y hay algo de cierto en ello, sí. Pero la clave, el matiz importante de esta fobia, es el hecho del miedo a estar en un lugar y que nos entre un ataque de ansiedad o de pánico y nadie nos puede ayudar. En eso radica la fobia, más que en un lugar abierto, porque nos puede pasar en un trabajo, que es un lugar cerrado, puede ser un despacho, puede ser un ascensor, puede ser en cualquier sitio, en un centro comercial, en un atasco. Por ejemplo, cuando hay un evento en una ciudad y hay mucha gente, muchas aglomeraciones, también el hecho de no poder salir, no poder darse a la fuga, entre comillas, ahora quiero salir de esta multitud, no poder salir de esta multitud, pues nos crea malestar porque no nos sentimos seguros. Hay una inseguridad dentro de nosotros por la que pensamos que nos va a dar un ataque de pánico o un ataque de ansiedad en cualquier lugar. Entonces necesitamos sentirnos seguros. Por eso el agorafóbico acaba quedándose muchas veces en su casa y le cuesta salir porque relaciona diferentes lugares con ataques de ansiedad. Entonces no es en sí el espacio abierto, no es en sí que no haya techo, no, no. Le puede pasar incluso en su propia casa. Hay personas con agorafobia que sí salen a la calle, que sí tienen una vida más o menos normal, pero cuando llevan a alguien al lado, que saben que si les pasa algo les puede atender, les puede ayudar. Sin embargo, el agorafóbico le cuesta mucho creer que no le va a dar un ataque de ansiedad porque siempre nota cualquier cosa, una palpitación, un poco de sudor y ya cree que le va a dar un ataque de ansiedad. Cualquier señal fisiológica la interpreta como un ataque de ansiedad. O ahora estoy conduciendo y me debería dar un ataque de ansiedad porque estoy conduciendo. Entonces ellos mismos se retroalimentan. Entonces la clave está en eso, en que tienen miedo, tienen pánico, tienen fobia a los ataques de ansiedad y hay una cierta vergüenza a que les vean con ese ataque de ansiedad, ¿no? Lo malo de ello, de la agorafobia, es hacer un estilo de vida. Cuando ya entramos, cuando adaptamos nuestra vida a nuestras limitaciones, ahí tenemos que tener cuidado. Porque hay mucha gente que no se da cuenta pero adapta su vida y empieza a tener conductas disfuncionales y no es como antes. A lo mejor salías con tus amigos, podías salir a la playa, podías salir a tomar una copa, podías salir a pasear, al gimnasio, podías salir a hacer ejercicio y ahora todo eso se está limitando mucho. Entonces la persona dice, bueno, en vez de tratar el problema lo que hago es adaptar mi vida al problema. Entonces eso es realmente un error porque estás limitando las posibilidades de tu felicidad, de vivir plenamente tu vida. El agorafóbico al final se acaba adaptando para no sufrir esos ataques de ansiedad. Entonces es muy recomendable ir a terapia, que de hecho una de las terapias que se aconsejan, ¿no? Porque para tratar esto sería la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. También la terapia en grupo para conocer a otras personas que están en la misma situación que tú, gente que está peor, gente que está mejor, que ha evolucionado, para que intercambiéis opiniones. Entonces también la terapia cognitivo-conductual para darle herramientas a esa persona para poder afrontar esa ansiedad, para aprender a controlar su ansiedad. En este caso también se puede recetar medicación, pero no está realmente muy aconsejada. Se dan sobre todo ansiolíticos y antidepresivos. Los ansiolíticos en realidad sirven, pueden servir como muletas, sin embargo, tienen varias contraindicaciones. Una de ellas es que son adictivos. Los ansiolíticos crean adicción. Por otro lado, es que solamente rebaja lo que es la ansiedad. Entonces es verdad que te puede facilitar el salir, pero estás dependiendo de una pastilla, ¿de acuerdo? Entonces es un poco el círculo vicioso que se... el pez que se muerde la cola, ¿no? Estás dependiendo de una pastilla para salir a la calle. Eso sería lo malo de los ansiolíticos, que además también crean somnolencia. Y si tienes que trabajar conduciendo o en un puesto donde tienes que estar concentrado, te pueden afectar. Porque si necesitas para salir de casa tomarte un ansiolítico, al final te va a repercutir. Por eso es mucho mejor enfrentarse al miedo y controlar nuestras emociones. Por eso para la ansiedad es mejor, si en un momento dado, al principio está muy, muy elevada, tomarte un ansiolítico, puede venir bien. Pero es mejor aprender a regular, aprender a conocernos, a regular nuestras emociones, a regular nuestros impulsos, ¿no? En ese momento de me está entrando un ataque de ansiedad, ¿cómo me controlo? ¿Cómo me intento relajar? Después también se suelen recetar antidepresivos, porque es gente que ve su vida muy reducida y puede entrar en una espiral de tristeza. Sobre todo se suelen recetar los inhibidores selectivos de serotonina, los inhibidores selectivos de serotonina y noradrenalina y los tricíclicos, que también regulan un poco los niveles de ansiedad. Sin embargo, como he dicho antes, la medicación en este caso, bueno, quizá podría estar indicada en un primer momento. Pero realmente lo aconsejable es el hecho de ir a terapia y superar ese miedo, ¿de acuerdo? Ense miedo a que nos entre un ataque de ansiedad cualquier momento y pensemos que no tenemos ninguna posibilidad de que alguien nos ayude, ¿no? ¿Por qué nos puede entrar agorafobia? Puede ser, por ejemplo, ver a alguien que se atraganta en un restaurante y tenemos miedo de que nos pase a nosotros. Entonces no voy a ir a un restaurante a comer porque me puedo atragantar y me puede pasar algo. O no voy a ir solo a un restaurante a comer porque si estoy solo nadie me va a salvar, nadie me va a hacer esta maniobra que ahora no recuerdo el nombre, me vais a perdonar, para salvarme la vida, ¿no? Entonces puede ser porque hayamos visto, hayamos presenciado o hayamos vivido una situación personal que nos haya condicionado, ¿de acuerdo? Hemos podido tener nosotros un pequeño accidente, a lo mejor nos hemos caído en mitad de la calle, nos hemos hecho daño y nadie nos ha ayudado, nos hemos sentido desprotegidos y a raíz de ahí nos sentimos inseguros y sentimos mucho estrés, mucha ansiedad. También puede ser porque hayamos tenido unos padres muy protectores o todo lo contrario, demasiado faltos de cariño, ¿no? Que a lo mejor hemos podido estar, entonces no sabemos controlar muy bien nuestras emociones. Entonces las fobias, todavía hay un gran debate sobre dónde vienen, de dónde vienen las fobias, si son aprendidas, si hay parte genética. Entonces el hecho, lo importante en sí es tratar la fobia, enfrentarla y que la persona pueda llevar una vida lo mejor posible. Entonces todos aquellos que tengan ahora fobia aconsejamos los psicólogos acudir a terapia sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de pensamiento, de estoy muy mal de la cabeza. Hablo muy claro porque esto es lo que piensa la gente, nadie está mal de la cabeza, todos tenemos, si no es un problema es otro, entonces todos necesitamos ayuda en un momento dado. Y bueno, y esto es un pequeño resumen sobre la agorafobia que se podrían estar hablando horas y horas y además quería deciros que si queréis saber más sobre lo que hablamos aquí en los vídeos podéis entrar en el apartado de formación de psicoactiva, ¿de acuerdo? En el catálogo de cursos para aprender todavía mucho más de psicología, que estoy seguro que os va a gustar muchísimo. Así que hasta el próximo vídeo.